Vamos a empezar a explicar el 16, el comando 66. No sabéis, otra vez, Pablo dice, ¿qué dice esto? Apela a esto, siempre, no sabéis, o sea, no sabéis, conocimiento, al que va a presentar, como si algo para obediencia se descarga de aquí, aquí no obedece, ya sea del pecado o para la muerte, obediencia o para la justicia. Vamos a ver qué decía el Señor Jesucristo en Juan 8, 31-36. Hablando también de esto. La verdad es la libertad. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Le respondieron, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo decía que no era el esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, llegaréis a ser libre? Ya no me entendía, ¿no? Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto, de cierto, os digo, que todo el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Versículo 36. Así que, si el hijo os libertaba, seréis verdaderamente libres. Muy bien, aquí está. Vamos a frenar un poco acá, y lo unimos un poco con Romano, 6 y 6. ¿No sabés que el que os presentáis como siervo para la obediencia, soy esclavo de aquel a quien obedece, ya sea del pecado para la muerte o la obediencia para la justicia? ¿De qué somos esclavos, dirían mi inconverso? O sea, una persona que no es cristiana. Fíjate que ellos no eran cristianos, o sea, eran religiosos. Conocían mucho de la ley, de doctrina, pero ¿qué pasa? Seguían siendo esclavos, o sea, del pecado. O sea, de conocer doctrina, lo que puedas creer, saber, o sea, de la palabra de Dios o Biblia, qué mejor que... Pablo decía, fariseo de fariseo. Yo, el mejor, irreprendible, decía en filipense Pablo. Pero no era salvo. Entonces, conocer doctrina, saber libros, ser pastor, diácono, lo que sea, no salva. No es un poeta, no más alguien que... Pero no salva. Si no ha sido libertado completamente del pecado. Cristo ha roto esas cadenas. ¿Por qué? Fíjate que yo era un fariseo, y yo decía, somos descendientes de Abraham, somos descendientes de pastores, somos descendientes de la sana doctrina. Venimos de lo mejor, de lo mejor, del seminario. No salva. Nicodemo era un ejemplo. Dijo, debes nacer de nuevo. ¿No sabes? Tú esto es que queríamos un pastor de ahora. ¿No sabes? No había nacido de nuevo Nicodemo. Entonces, jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjate que ellos dicen, no, 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 no pecamos. Nosotros no, estamos muertos en la carne. No, no hacemos nada. ¿Cómo dices tú llegaremos a ser libres? Y le decía que todo el que practica el pecado, a veces es la palabra clave. Que practica el pecado, se esclavos. Practicar no me acuerdo la palabra acá en el griego, pero me parece que es peripateo, es andar. Sí. Es andar, un estilo de vida, continuamente, no tengo ningún remandimiento, lo hago, o sea, como siempre lo mismo, pero en el cristiano cae, y siente la culpa del espíritu que viene, le habla, pide perdón, al prójimo, al padre, y sigue. Pero acá, acá ahí practica, es un estilo de vida continuo. Practica, no tiene que los jugadores de fútbol que le gustan, practican, o que en caso, que le hacen deporte, a la temática, practican, o hasta algo, practica, para mejorarse. ¿Para qué practica? Yo cuando practicaba a la temática, ¿para qué lo hacía? Para ser el mejor. Yo quería ser under one. Sí, yo siempre decía, el mejor quiero ser yo. Yo mezclaba Kung Fu, en el estilo Shaolin, los cinco animales, el karate, mezclaba el estilo, la lucha en el suelo, el estilo a larga distancia, cómo palanquear, dónde golpear un punto, cómo neutralizarlo. Quería ser de bueno yo. Primero, de verdad, tenía en mi mente. Quería ser el mejor. Pero, ¿para qué hacía eso? Practicaba. Ahora hago un poco de pesa, pero antes, ¿qué hacía? Hacía muchísimo, hacía una hora y media de peso, porque yo quería hacer lo mejor quería hacer. Pero, ¿por qué? Practicar un estilo de vida. Entonces, ¿qué está diciendo? Si practicaste el pecado como estilo de vida, es tu estilo de vida ya, es una diferencia muy grande al que peca. Y no, o sea, cae o peca, pero acá todo lo peca. Y el esclavo no queda en la casa. Entonces, en Romanos 6, 16, si no sabéis que os presentáis como siervo para obediencia, soy el esclavo de aquel que obedecáis. Tenés dos, como hablaba de ellos en Servicio Militar, que estamos hablando acá, bueno, era la profesora de Nucas, estudiando en Servicio Militar, que hice, era una carrera. Te presentás, y a uno de los dos le vas a servir. Bueno, en el esclavo, el Señor Pecado, o al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Nunca, nunca va a haber un punto medio. No va a existir durante la semana un punto medio. Durante la semana, a uno de los dos le vamos a servir. En un momento, o le servimos, o no. Estamos así, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos enseña Pablo, que decía acá, ¿no? Segunda de Pedro 2.19. Segunda de Pedro 2.19. Está muy cierto el micrófono que me ponía en cuenta. Me veo un poco, pero... Tengo miedo que tiene micrófono. Segunda de Pedro 2.19, era así. Prometiéndoles libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque de quién uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. ¿Por qué traje ese texto? No le doy a poner, pero lo dejé. ¿De qué viene hablando en el contexto Pedro? De los falsos maestros. Aquellos que conocen la epístola de Pedro, a mí me llevó un año o dos considerando mucho los falsos maestros. Me llamó algo, en él me quedó en la mente. Ya se abunda, la segunda epístola, capítulo 2. Facilísimo. Pero después no queda. Pero después de tanto tiempo me acordé que segunda, después de capítulo 2, falsos maestros. Pero tenés que estar ahí, vivir la presencia ahí. Me acordé que hablaba de falsos maestros. Entonces, ¿de qué viene hablando en el contexto? Los predicadores, de Dios se va a ver, son críos, llevándoles al tiempo de ahora, llevándoles al tiempo de ahora. Y ahí se dice, ¿qué te prometen? Te prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción. Estos predicadores, prometen, predican, no voy a hablar mucho de esto porque no me gusta la verdad, pero lo traigo. Pero te prometen que Cristo sea esto, libre de aquello, pero mentira. En sus sermones, vos ves que son esclavos de corrupción, de la prosperidad. Y él te va a ir y eso es esclavo de qué? De la codicia. ¿No estás esperando? No sos hijo del rey, no estás. ¿Qué dice? Entonces son esclavos. ¿Y qué dice Pedro? Son esclavos de qué? De corrupción. Ni ellos mismos son salvos. Toda esa gente que siga a esos cuatro predicadores va en camino con ellos porque no han sido salvos de pecados, ¿no? Siguen a esos predicadores. Seguí a traer eso porque Pedro también. ¿Para qué hablar eso? Yo se cansaba de hablar ya de esa predicadora, pero ¿qué va a hacer? Lo traje porque Pedro habla. Y si Pedro habla y la linda habla de estas cosas, a mí me corresponde hablar también de estas cosas. Era por eso nada más. No era por estar hablando de mucho tiempo con ellos. ¿Qué debemos hacer entonces? Segunda de Corintios 7.1 nos habla que si tenemos promesas, a ver si lo puedo encontrar. Segunda de Corintios 7.1. Fíjense que dice Pablo así que amados teniendo esas promesas, bueno, ¿qué promesas? La que viene hablando en el versículo 6. O sea, me dejo de tarea para que lea. Así que amados teniendo esas promesas, limpiémonos de toda contaminación, 176, 177, sino que era inmundo, de carne y de y de espíritu, y proyeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Dios nos liberta del pecado, pero vamos a ver, Dios rompe sus cadenas, por decirlo, si querés, espirituales. Yo vine, ¿y a qué? ¿A libertar a qué? A los cautivos. Entonces, Dios te viene a libertar del pecado, abrirte los ojos, darte sanidad, pero en el sentido espiritual, Dios te libera del pecado. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¡Yuhuu! O sea, ¿me voy así? ¿Te vas como los nueve leprosos? ¿O te volvés como uno de ellos a agradecerle? A ver, ¿víde? Es así. Aquel que de verdad le ha sido libre, viene como la mujer a los pies, a limpiarle los pies, a llorar a los pies de él, a enjugarle. ¿Por qué? Porque uno quiere seguirle al maestro, lo quiere seguir, pero eso viene de corazón. No es que vos, me libró, y vos lo que me libró, y yo me lo puedo hacer la mía. ¡No! Ya estaba haciendo la suya antes. Estabas subiendo a vos mismo. La hacía libertad ¿para qué? Te da, vamos a decir, te abra, no quiero decir la palabra de la mente, sería, para que puedas, porque Satanás cegó el entendimiento. Eso es lo que hace. La mente es abierta, la persona puede entender esto, pero ahora, ¿qué? Es para servirle a él. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, Tito 2.11.14, Tito 2.11.14, Tito 2.11.14, Tito 2.11.14, ¿No? Ahí sería Episolo, o sea, se dice Enmigible, ¿no? No quiero decir que no se sabe, Cristo, te hace un defecto en la palabra, igual. Porque la gracia de la vida de Dios fue manifestada por los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas que íbamos sensata, sensata, justa y credosamente en el mundo presente, aguardando, o sea, la esperanza, ¿qué aguardamos? la venida, La esperanza de la naturaleza y la manifestación, o sea, la que se va a hacer visible, la gloria de nuestro gran Dios y salvador. Acá, fíjate que viene hablando de Jesucristo, lamentablemente el testigo acá le dice gran Dios, punto, y salvador, o sea, que solamente habla de Dios, de Yahvé, y Jesucristo. Pero en el griego original lo dice, nuestro gran Dios y salvador, Jesucristo. A él es la gloria. Pero yo quería poner, como en el griego, estamos en la mesa como hablando, en el griego original no hay punto, ni coma, ni nada de esas cosas, y si el verbo lo pones acá, acá, no, tampoco, o sea, no cambiaba. O sea, cuando leemos en nuestro idioma, bueno, ¿qué pasa? Sí, lo entendemos porque queremos ver con esta actualidad del 2012, nosotros queremos ver con la fuerza de nuestra cultura, pero como fue escrito, no. Entonces, en el original, ¿qué dice? Nuestro gran Dios y salvador, pero Jesucristo. Lamentablemente el testigo le dice, nuestro gran Dios, o sea, cuando le dice también Señor, Señor, dice, igual de su maestra, el que no tenía fe, Tomás. Y él dice, Señor, Señor, ah, no, le dice Señor, Señor, a Jehová, como un Señor, Señor, o sea, desapareció el Cristo, Señor, Señor, le dan la gloria a Jehová. Pero no, él está diciendo Señor, 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 pero él dice, no, Señor, Señor, qué milagro es lo que hiciste con él, Señor. ¿Ve cómo lo cambian? Bueno, acá también, o sea, en el sentido de no es, es a Cristo, o sea, que ellos le ponen, le sacan una coma, le ponen a otro lado, pero en el griego original no es así. Dios salvador, Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para revivirnos, ¿ve? Para, revivirnos de toda iniquidad y purificar para quien fueron de su exclusiva propiedad, celoso de buenas obras. Habla y exhorta y reprende estas cosas, no propiedad ni nada de esto, de eso debemos hablar. ¿Qué? Romanos 6, 14. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Para qué nos libertó Cristo? ¿Para que vivamos de nuevo? O sea, en aquel lugar, no iba a ser una introducción, pero sería muy tonto no estar preso, vamos a decir, en mi caso, estar preso 34 años, más o menos, o 35 años, en una carta, ¿no? Y de estricta, o sea, máxima seguridad, imposible salir, porque ahí está regiendo Satanás, y está regido por todos los guardianes del pecado, de jubias, de todo, vicios. Y alguien viene y me abre la llave, son libres, después de 35 años. ¿Yo soy libre? Y sería tonto, ¿no?, de querer no, o sea, ¿quién es libertad del pecado para persistir de nuevo? O sea, si querés volver a no ir, no, digo, no, o sea, más allá de que yo mientras voy corriendo, eso es algo como esas ropas sucias, por supuesto, no estoy limpio. Pero en el proceso de mi vida, yo me voy a tener que ir sacando esa ropa, que después de 35 años, yo me quedo, ¡ahí está en color! No me va a salir la primera bañadita que yo me baño todos los días. Me va a llegar un tiempo, pero yo sé, como dijo, el hijo me parece, más del, no me acuerdo cómo se pronuncia, Luther King, o algo así, me acuerdo. No soy todavía lo que quiero hacer, dijo, pero no soy aquello todavía que era antes, no sigo siendo lo que soy antes, pero todavía no soy todavía lo que voy a hacer, pero sí yo sé que todavía no soy esa niña que era antes. Dios me cambió, y yo sé que he nacido de nuevo, porque no persisto, no amo más estas cosas, quiero otras cosas. A pesar de que el pecado quiere tomar ocasiones y enseñarse dentro mío, y lucha contra la ley de mi mente que Dios me ha puesto ahora, pero yo sé, Dios me da convicción de que no soy el mismo. O sea, sabes adentro y el Espíritu te da convicción. Entonces, sabes que no, entonces yo estoy en contra de esta gente, en contra porque le creo a la sola escritura, que ellos dicen, yo no te hizo libre, y están así como que, como que la libertad es otra cosa. Pero yo creo que si tuviera el hermano Judas, no diría lo mismo. Le voy a traer a otro hermano, que es el hermano Judas, para que nos diga que él diría de estos hermanos de ahora, o sea, que supuestamente hermanos. Él diría algo así, porque algunos hombres entraron encubiertamente, los cuales de hace mucho tiempo han estado destinados para este juicio, los impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en sensualidad, o sería libertinaje, y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Ahí a Sergio, a Sergio sería la palabra, sensualidad, libertinaje. Toman esta gracia, vengan como libertad, y se juegan como libertinaje. No, no podemos hacer eso, no podemos hacer aquello. Dios me hizo libre. Eso era para antes, ¿eh? Y vos le sacaste, mirá las palabras de esta, como ha pasado muchas veces, me ha pasado a mí. No era para antes. Pero, ¿quién te da, quién te dice que, en qué sentido yo puedo saber que era para antes y que era para ahora? ¿Cómo puedo, que saco y pongo lo que hicieron las escrituras? No entiendo, de verdad, esa forma de interpretar las escrituras, no entiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué nos hizo libre? Para que le estemos sirviendo. No sé si vos me podés, Mateo, me pasaron en la antigua que no, Josué necesito. No, usted está muy libre, ¿podés? Si no, buscame, dame esta y buscate Mateo 6, 24. No tengo otra en la Biblia, ¿tengo otra en la Biblia? No, bueno. Josué 24, 15. Fíjate de lo que decía Josué. Mateo es Mateo 6, 24. Pero voy a leer Josué 24, 15 primero. Bueno, tenganme decir yo. Fíjate de lo que dice Josué 24, 15. Dice así. Después leemos lo que le pegó. Dice así. Y si mal os parece, empiezo de nuevo, está aquí. Y si mal os parece, serví a Jehová, escogeos mañana, hoy, hoy es el tiempo, no es mañana, no es el pasado, hoy, siempre es hoy, 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 ¿qué voy a escoger hoy? Escogeo hoy a quién sirváis. Si vais, vos lo tenés que escoger. Dios dijo, te pongo entre el bien y el mal. Escogeo. Ah, yo tengo el líder de Dios. No, 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 yo te doy uso de razón para que vos puedas. Vos estás muerto, decían. Y tendrías que decir Dios. Y hablar como Jehová le habló a Jó. Le diría, no, yo te estoy poniendo porque vos no sabías. Yo te digo, mirá, bien y mal acá tú, como no, ni sabés, vos estás muerto. Pero te doy para que escojas ahora. Lo mismo dijo Dios. Y acá Josué dice, y si mal os parece sería Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses, a los que a los morreos, en cuya tierra habitáis. Pero, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como está en la puerta ahí, ¿no? Tenemos, podemos decidir si querés servir a los dioses que sirven a tus padres, dice Josué, que les sirvieron a otros dioses. Les puedo servir yo a los dioses que me sirvió mi mamá. No sé, porque no los conocí nunca, pero mi mamá sé que a qué dioses servía, o sea, en el catolicismo, vivía eso, no sé nada. O puedo servirle al Dios verdadero, al Dios vivo. Pero Dios me ha dado ahora, la capacidad me ha dado el querer y el hacer. Yo no lo pude buscar, Él me dio vida, Él me dio fe, me dio todo. No es que yo pueda ir y escoger y nada. Dios me ha abierto la voluntad ahora para mostrarme. Pero si Él no venía, yo no tengo ningún libro de Dios de escoger. Dios viene, me pone la palabra, me muestra, y yo puedo escoger. O sea, pero ¿por qué? Porque Él, pero yo me gozo de este muerto de delito. ¿Qué puedo escoger yo? Tengo naturaleza caída. ¿Qué puedo buscar? Pecado, porque eso de buscar, porque el chancho va a buscar revolcarse, nada más. No va a hacer eso para que no se se hace, nada más. No puedo. ¿Qué dice el Mateo 6, 24? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimerá al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Cristo mismo dijo ahí, clarito, ¿no? No se puede. Cristo no dijo, un poquito conmigo, de la tarde para mí. No, a uno se le hizo al otro. No hay elección. Realmente para muchos no hay. O sea, vuelvo de nuevo. No vuelvo a un legalismo donde no se puede hacer nada. No hay cosas de eso, de eso, de eso, de eso. Yo tampoco un libertinaje donde las 24 las me vivo haciendo cosas y de 10 me acuerdo a la mañana y a la noche. No quiero entrar en un legalismo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y de conductas como para querer ser salvo. Eso no habla. Pero tampoco un libertinaje en el suelo de mi vida. Puedo hacer lo que quiero y no me dedico nada, ¿no? O sea, no estoy libre de nada, ¿no? Eso. Así que, ¿para qué? Entonces, ¿qué aprendimos en el día de hoy? Juan 8.34, Cristo, vuelvo a leer una partecita nomás, le dijo, ¿conoceréis la verdad? La verdad. La verdad, o sea, la verdad libre. ¿Quién es la verdad? Cristo, dijo, ¿no? La verdad. Muy bien. Cristo, ese es Juan, muy bien. Y entonces, si Cristo se ha libertado y se ha roto las cadenas, o sea, ¿qué cadena? Primera, segunda de Timoteo 2.24 es que Satanás tiene preso un lazo, puesto acá, es así, y así, ¡uh! Te lleva. Pero eso se dice que Él, esa cautividad, Él la sacó, la asaltó y se la llevó con Él. Es mía, es una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nos liberta, ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Entonces, vamos a terminar leyendo esto, del 14 al 16. Y lo dejo con sedición de cada uno. Que aprendimos hoy, del 14 al 16, Pablo dice así, Porque el pecado no se enseña a la edad de vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué bajo la ley? ¿Qué te acordás que aprendimos que iba en el 415? ¿Cuál es el que le da poder al pecado? Bueno, la ley, no hagas, no toques. Esto es que no toques. Él le da poder. Entonces, ¿qué pasa? Como no estamos bajo la ley, eso no le da poder. Pero tampoco es divertinaje para hacer cosas. Sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, bueno, entonces vamos a pegar. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Dice Pablo, no te da chance. Dice, no, de ninguna manera. Y dice que vivimos, no sabéis. O sea, vuelvo a apelar de nuevo, ¿qué? A la mente. No sabéis, le dice, toca el intelecto, el de nuevo. Que al que vos presentáis como siervo, por obediencia soy esclavo de aquel quien obedece, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. A cualquiera que te presente, le vas a servir, dice Pablo, dice el Señor Jesucristo. Pero no nos olvidemos de esto, que son diferentes pagas. En el 6.23 se va a encontrar con la paga de uno, que dice así. Porque la paga de pecado es muerte. Servirle de quien quiera. Pero al final de la jornada, cuando se acabe, va a venir el Señor. Cualquiera de los dos. El Señor, o sea, Señor, Señor. Señor pecado. Y así, te pago, esa es tu paga, para trabajar conmigo. ¿Cuál? Una muerta. Porque sabías, o sea, que trabajar para mí era esa. Pero, el 23 también dice, pero la dádiva, o el regalo de Dios, es la eterna. En Cristo Jesús, en el Señor. ¿En? ¿Puedo hacer una oración de entrega? No. En. O sea, en, después la posición, cuando estoy continuamente en él. Mi vida, camino, en mi andar, eso va a resultar en vida eterna. Bueno, ya desde ahora, se debe manifestar esta vida eterna. Entonces, ¿qué aprendimos? Ya cerramos otros videos, memorales. Y, ¿qué aprendimos? Que, a cualquiera de los dos, que sirvamos, a uno de los dos, no hay un punto intermedio. Si no, le vamos a servir a uno al otro, y la paga, como dice, no me acuerdo, si en Galatas, Galatas, eh, lo hablamos, Galatas, eh, 6, 7, dice que, ahora que lo leo desde última ocasión, lo metidamente, y ya, ya cerramos, y lo hablamos. Galatas, 6, 7, siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Digo un texto y después no me lo acuerdo. Pero sé dónde está. Es que dice, no me acuerdo de los textos, pero sé que es el texto que quiero hablar. Es como que hace el texto, ¿viste? Y, uh, ¿qué me dice? No me lo acuerdo, pero que ahí donde está. El 6, 7 dice, no engañé, dice. O sea, ¿quién? Yo, no, que no me engañé. Dice, Dios no puede ser burlado, ¿eh? Dios no. Yo sí me puedo engañar si quiero. Eh, esto puede ser, no pasa nada, quiero entender. No, 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 no te engañes, dice. Porque después, lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Amado Padre, venimos para orar, agradecerle por este primer servicio, dentro de una hora o dos, empezaremos otro, para poder hacer el segundo, y agradecerle. Pero, sabemos que en nuestra fuerza no podemos servirle. Usted es el dador de vida, tiene que venir a darnos vida. Yo, en mi estado caído, antes de venir a Cristo, solamente podía servirme a mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Necesitamos tanto todo de usted que nos haya dado vida, y por eso es para darle la gloria a usted. Y, que podamos entender que no, que antes de venir a Cristo no hay nada bueno entre nosotros. Y, que en este proceso que hemos nacido, que, yo sé que para muchos, a mis hermanos les cuesta mucho. A veces no lo entiendo, pero, los amo, los miro, si los amo, porque veo eso dentro de ellos, de que quieren ser bien. Y, les miro y digo, a pesar de que lo veo flacucho, yo también soy flacucho, pero, a veces veo que no buscan mucho. Y, no lo de personas cosas, a veces, incluso cuando usted ve, me pongo a mirar, o que suben cosas en el Facebook, a veces veo que ponen cosas así, triviales. Y, no, no ponen las cosas desficantes, o ponen cosas así, y, bueno, yo por eso le pido que, que muchos sean fortalecidos, y, y también me pido por mi vida, para que, poder seguir limpiándome día a día, pues, todavía no ha sido glorificado. Necesito que, 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 que usted me siga limpiando con el lavamiento de la palabra, y su santo espíritu, ¿no? Porque sé que me va a tener que presentar ante, ante usted, ninguna cosa impura, y se quedará el reino de los cielos. Por eso, sé que ya he, he sido justificado, en ese proceso, le pido por mi señora, por la iglesia bautista de Cristo, por la iglesia bautista de Manuel, por el pastor Bruce, por el pastor Howard, por todo, ¿no? Por cada uno, por Charlie, por Adela, por cada uno de esos que, no los veo hace rato, que son hermanos en Cristo, y cada uno lo ha puesto a usted, que ellos sigan, especialmente por estas iglesias, los jóvenes, que estén creciendo, que ellos son la generación que van a quedar en estas iglesias, que están más allá. Nosotros estamos en estos barrios pobres acá, pero, que usted puso esas iglesias, y, ha puesto incluso, por lo menos conozco tres nomás yo, ¿no? Y son tres que veo que, por lo menos, se están manteniendo en la zona de la doctrina. Gracias, y por todo aquello que viene en los videos.